Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Y generan bastante controversia las declaraciones de la diputada arcista Gloria Calizaya con referencia a los dólares americanos en nuestro país. También, por otro lado, que no dormimos día a día, el PAN no compras con dólar. Estaremos con algunas repercusiones en relación a estas polémicas declaraciones. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Bien, por otro lado, que no dormimos día a día, el PAN no compras con dólar. Diputada Gloria Calizaya del Alarcista hace declaraciones bastante polémicas que han generado bastante repercusión en nuestro país. Inclusive, Marcelo Claure, directivo del Club Bolívar, ha reaccionado a estas declaraciones bastante controversiales. Y surgen algunos cuestionamientos sobre algunas organizaciones sociales que habrían participado del acto en reivindicación al gobierno de Luis Arce Catacora. Pues algunos de los marchistas manifestaron su disconformidad con el manejo económico del gobierno. No hay plata, no hay diésel, todo eso se trata de economía, ¿no? Estaremos con más detalles en esta entrega informativa. Evo Morales pide que se puedan eliminar las salas constitucionales en nuestro país. No puede hacer. Me he pedido, compañeros y compañeros, hay que eliminar las salas constitucionales. El expresidente Evo Morales es nuevamente cuestionado, esta vez por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La fuerza para movilizar, yo hubiera iniciado las movilizaciones correspondientes. Una persona que ya carece de legitimidad en la actualidad. Y el Cenami dice que las temperaturas seguirán disminuyendo en algunas regiones de nuestro país. En sí que estaría afectado todo lo que es el lado del occidente. El descenso de temperaturas tanto mínimas y máximas es todo en el oriente debido a que tuvimos el ingreso. Diputado Evista, dice que existe una cortina de humo con referencia a la convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca, a un encuentro político este lunes. Hablamos del diputado Ramiro Venegas. Y Virginio Lema sigue cuestionando la determinación del Banco Central de Bolivia de iniciarle un proceso. Virginio Lema ha pedido en las últimas horas que se destituya al presidente del Banco Central de Bolivia. Y Evo Morales sigue cuestionando al gobierno con referencia a la escasez de dólares y la crisis que se vive en nuestro país. Estaremos ampliando mayores detalles de esta información y por supuesto también haremos referencia a algunas declaraciones del presidente Luis Arce Catacora en el contexto de un encuentro político que ha tenido con diferentes organizaciones sociales que lo respaldan. En ese marco, Arce Catacora ha prometido que reactivaría la economía del Departamento de la Paz. Esa es la nueva promesa que ha dado a conocer el primer mandatario. Y mucha atención, el Tribunal Supremo Electoral advierte con la realización de las elecciones primarias en el caso de que en el legislativo no se apruebe la ley que se necesita para que se pueda aplazar. Solamente por esta gestión no se lleve adelante las elecciones primarias debido a la falta de tiempo y así priorizar las elecciones judiciales. Samuel Doria Medina ha publicado un tuit bastante peculiar en el cual dice que algunas herramientas tecnológicas han planteado soluciones a la crisis económica de nuestro país muchísimo más creativas que la de algunos funcionarios. Amigos, quédense con nosotros como siempre. A continuación estaremos con estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. Evo Morales ha publicado una serie de cuestionamientos a través de su cuenta de Twitter al manejo económico del gobierno, pues dice que el dólar se habría disparado en su cotización. Ahora está bordeando los 10 bolivianos con 50 centavos en su precio tope. En este sentido ha reiterado de que existen algunos sectores sociales que se ven bastante afectados con la cotización de la moneda extranjera. Y algunos dirigentes que participaron de la movilización que fue convocada por el gobierno han manifestado también su preocupación por la crisis económica que vive en nuestro país en medio precisamente del encuentro político que se realizó en la pasada jornada en apoyo al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca. No hay dólares, no hay plata, no hay diésel, todo eso se trata de economía, ¿no? Estamos nosotros también molestos contra el gobierno, pero yo sé que se va a solucionar, esperamos, ¿no? Tenemos más informaciones. La diputada del más del alarcista Gloria Calizaya ha realizado algunas declaraciones bastante polémicas, pues dijo en un encuentro con los medios de comunicación que el pan no se compra con dólares ni la arroba de papa. Estas declaraciones han generado una serie de críticas a la parlamentaria, pero escuchemos parte de su intervención en una conferencia de prensa improvisada que se dio en las últimas horas. Bien, por otro lado, que no dormimos día a día, el pan no compras con dólar, ¿no? Papa arroba no compras con dólar, o sea, las empresas grandes, eso hay que ver, ¿no? Cada, cada, ¿cómo se dice esto? Inclusive el dirigente del Club Bolívar, Marcelo Claure, ha mostrado su extrañeza por el mensaje de la parlamentaria y el tema de los dólares. Hablemos ahora de las investigaciones de un caso que ha llamado la atención. Pues el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, ha evitado en el encuentro político que se realizó este viernes en la sede de gobierno, hablar sobre un supuesto hecho de corrupción que tendría que ver con uno de los funcionarios de esa instancia. En este marco, se han realizado algunos trabajos operativos de investigaciones. Sin embargo, Israel Waitari, presidente de la Cámara de Diputados, señaló de que el delito de las personas es intuito persona, es decir, es personal y no correspondería que se implique a otras personas. Presidente Luis Arce Catacora promete a La Paz que podría recuperar su hegemonía económica. Esto en torno a algunos proyectos que viene realizando el gobierno, especialmente en el norte del Departamento de La Paz. Vamos a ampliar esta información más adelante porque el primer mandatario ha reiterado de que se estarían proyectando inversiones bastante importantes para el desarrollo del norte del Departamento de La Paz para potenciar esta región. Y Evo Morales ha señalado en las últimas horas que las salas constitucionales habrían sido un gran error en su gestión de gobierno. Mi pedido, compañeros y compañeros, hay que eliminar las salas constitucionales. Es más mafia, más corrupción y más burocracia. Lamento mucho. Héctor Arce Saconeta nos ha hecho meter la pata. Es el criterio del primer ex primer mandatario cuando se da cuenta de algunas determinaciones del poder judicial que estarían perjudicando al legislativo y algunas organizaciones políticas. De igual manera, piden a Evo Morales que priorice las elecciones judiciales y deje de amenazar con bloqueos. Pues recordemos que Morales había planteado un pliego petitorio a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que de esta manera se puedan viabilizar los acuerdos políticos a los que se arribó en una reunión que fue convocada por el Tribunal Supremo Electoral. En ese marco, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que Morales habría perdido su capacidad de convocatoria. La fuerza para movilizar ya hubiera iniciado las movilizaciones correspondientes de una persona que ya carece de legitimidad en la actualidad. Es el criterio de la autoridad de gobierno quien ha descalificado los anuncios de Evo Morales de realizar algunas movilizaciones en nuestro país para que se puedan, de alguna manera, priorizar la aprobación del Congreso de la UCA-Eñe. Tenemos más informaciones. El diputado del MAS del ALA Evista, Ramiro Venegas, se califica como una cortina de humo a la convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca para este lunes a una reunión a las diferentes fuerzas políticas. Según el parlamentario, no se logrará nada porque el gobierno no quiere elecciones judiciales. Ese es el criterio que ha dado a conocer el parlamentario precisamente en torno a estas convocatorias que se han conocido en las últimas horas. Pues recordemos que el presidente Luis Arce Catacora ha pedido que los parlamentarios prioricen la realización de las elecciones judiciales. Y el senador Edista, William Torres, ha descalificado al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien nuevamente ha criticado al ex presidente Evo Morales. Según Torres, Montaño le debería su carrera política a Morales. Pues en primera instancia le habría invitado a formar parte del legislativo como parlamentario. Y en ese contexto es que se están realizando estos cuestionamientos que se dan a conocer precisamente en el marco de las pugnas políticas que se tienen dentro del movimiento al socialismo. Tenemos más informaciones para ustedes y una buena noticia para los habitantes de los yungas del Departamento de la Paz. Pues tras casi estar aprendido dos años, Raúl Urias salió de la cárcel de San Pedro. Pues el dirigente cocalero dicen que no tenía algunas pruebas que tendrían que ver con las acusaciones en su contra. Vámonos ahora hasta Santa Cruz. Algunas personas que fueron acusadas de avasallamiento han recibido en las últimas horas detención preventiva. Esto es lo que han señalado las autoridades del Poder Judicial. Virginio Lema, quien habría sido acusado por el Banco Central de Bolivia por supuestamente difundir información errónea sobre la actividad económica en nuestro país, ha pedido al presidente Luis Arce Catacora destituir al presidente interino del Banco Central de Bolivia. Pues dice que no estaría cumpliendo con su trabajo. Latitud Bolivia, noticias. Cambiamos y el alcalde de La Paz, Iván Arias, ha señalado en las últimas horas que está notando un poco de falta de civismo entre los ciudadanos de La Paz en vísperas del 16 de julio. Y a propósito, Arce y Arias compartieron el acto de inauguración del proyecto Parque Lineal Metropolitano que unirá la ciudad de La Paz con el Alto. Un proyecto de magnitud bastante grande. Y el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes pide una inmediata investigación a Israel Waitari por los hechos que se suscitaron en las últimas horas y que dice el parlamentario merecen una investigación inmediata. Una de las personas que estaría involucrada en estas investigaciones fue trasladado de manera preventiva al penal de San Pedro con miras a que se realicen las investigaciones. Sin embargo, se han convocado a varias personas, pero no se habría convocado a Israel Waitari concretamente según algunos parlamentarios de oposición. Y Samuel Doria Medina dice que le realizó una pregunta a una herramienta de inteligencia artificial y esta le habría dado una serie de procedimientos para terminar con la crisis económica en nuestro país. En ese marco, Doria Medina dice que el gobierno debe priorizar las actividades que tienen que ver con la recuperación económica y dejar de lado las concentraciones que tienen que ver con el apoyo a la gestión de Luis Arce Catacombo. Tenemos más informaciones, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha publicado un tuit en el cual cuestiona el manejo económico del gobierno y dice que no se habría considerado desde un principio a la naturaleza empresarial y productiva que tiene el departamento de Santa Cruz. Ahora vamos a hacer referencia a Manfred Reyes Villa. Reyes Villa ha recibido un reconocimiento internacional que lo habría catalogado como uno de los alcaldes más importantes de la región. Escuchemos parte de sus declaraciones. Cuatro periodos consecutivos desde 1993 hasta el año 2000. Es el momento en el cual se realizaba el acto de reconocimiento del alcalde Manfred Reyes Villa de Cochabamba. Pero tenemos más informaciones, tal como lo habíamos mostrado. Inicialmente algunos dirigentes habrían cuestionado el hecho de que las organizaciones sociales o por lo menos algunas de ellas han argumentado que estarían asistiendo a las marchas a favor del gobierno por algunas obras comprometidas. En este sentido, Evo Morales, dije que ha venido denunciando esta situación y nuevamente ha cuestionado al gobierno por esa situación. ¿Y qué es lo que ocurrirá en los siguientes días con las temperaturas? Lo conocemos de parte de una pronosticadora del CENAMI. Mínimas y máximas, la otra es por fuertes vientos en sí que estaría afectado todo lo que es el lado del occidente. Por descenso de temperaturas tanto mínimas y máximas es todo en el oriente debido a que tuvimos el ingreso de un frente frío y esto ha hecho de que tengamos los descensos todo en el Chaco Boliviano, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, de Cochabamba, Beni, La Paz, el norte de La Paz, mismo Pando, tuvimos estos descensos de temperaturas tanto mínimas y máximas, han llegado entre los 12 hasta los 18, 17 grados en cuanto a las temperaturas máximas. Según el CENAMI, en los siguientes días continuará el descenso de temperaturas. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad. Comisiones mixtas exigen a Juan José Jauregui y Jerjes Mercado dejar de poner trabas para reiniciar el trabajo de preselección de candidatos. Pues recordemos que todo el proceso se había paralizado justamente en el momento en el cual se tenían que realizar las entrevistas a los postulantes. El gobierno ha anunciado que en la sede de gobierno se habría inaugurado un nuevo edificio del CEGIP que costó 20,5 millones de bolivianos y se anuncia un ahorro importante de dinero porque el CEGIP estaba pagando alquiler. Tenemos más informaciones y en la portada del periódico La Razón en las últimas horas se ha podido extraer esta información que es muy importante. El Tribunal Supremo Electoral advierte que sin ley convocará el 17 de agosto a primarias. se espera que las fuerzas políticas del país puedan trabajar lo más rápido posible. El periódico oficialista Ahora el Pueblo destaca la concentración masiva de personas que se movilizaron a favor del gobierno de Luis Arce, Catacora y David Choquehuanca. Han sido enviados con detención preventiva algunas personas que fueron acusadas de algunos hechos en predios de San Cayetano y El Maná, esto en Santa Cruz. Tenemos más informaciones para ustedes y en la Ciudad del Alto se espera la realización de la entrada del Virgen del Carmen. Ya se están preparando todas las agrupaciones y organizaciones que en ese sector participan de ese evento. Según el senador Henry Montero, se han rechazado los constantes avasallamientos de propiedades en el país. Tenemos más informaciones para ustedes y uno de los abogados ha retratado que es lo que ocurrió con ese funcionario que aparentemente habría estado en posibles actos de corrupción según lo que se ha conocido. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Latitud Bolivia Noticias Noticias en Latitud Bolivia Noticias en Latitud Bolivia Noticias en Latitud Bolivia Noticias en Latitud Bolivia